Yeah, mmm, yeah, coco, convulsiano, uh, yeah, ya estoy repasado, man, yeah, yeah, mmm Quieren tirarme pero ando elevado, ahí está tu nena tirando privado Con una pastilla y andoto mareado, iniciamos a trapear a la convulsiano Ey, yo, la tengo bicheando, mientras yo me cambio Ella está contando unos pocos temas y casi pegado Un antipelético electrificado Yo quería contar que no me ha contado Ahora hay mucho más flash y billeta a la mano Siempre acompañado a los dos de mi hermano Iniciamos a trapear a la convulsiano Ahora son brillantes, mis zapatillas son impresionantes Me busca tu niña, me duele cabeza, hay ni vitamina Hasta le puse mi marca, hacía no coba la mina Yeah, yeah, qué querían Termino de grabar, veo que ellas de ya, na, na Que decían ser como convulsiano, no duerman en todo el día Que, 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 quien lo pensaría más duro que el concreto El niño más real, el nene del gueto que la rompería Mientras tiene más estrellas que comisaría Convulsiano, primer puesto, directo pa' la cima Yo le digo let's go, que le gusta mi flow porque suena muy fresco Y esperen unos años que todavía no crezco Buena shit, diferente al resto, yeah Convulsiano, trapeando a los electros Solo sé que tengo flow en los demás No pienso, acauso que tu novia salte Ese es el ciano efecto, yeah Creo que es de los santis, me he pasado Me veo al espejo y me siento mareado De otros planetas, modo marciano, yeah Modo marciano ¿Dónde estoy? ¿Qué ha pasado? En la city y el barrio soy el más buscado Me quiere arrestar por demasiados gramos Es ilegal tener un flow tan pesado Quieren tirarme pelando levado Allí está tu nena tirando privado Con una pastilla y ando todo mareado Iniciamos a trapear a la convulsiano Yo la tengo bichando Mientras yo me cambio Ella está contando Uno pocos temas y casi pegado Un antipelético electrificado Quieren ser como yo Vivir mi life Estar en mis zapatos Pero ni siquiera tienen una snike A tu bitch que la dejé más prendida Que mis light Elegante pero calle Convulsiano siempre fine Voy a Electron Me llaman el zapper Entro al party con la Cermax Hago un derrape Sin necesidad de armas Me respetan los rappers Oye bro agárrame Que me va a dar un ataque Que me va a dar un ataque Siento que no hay Siento que no hay Que me va a dar un ataque Que me va a dar un ataque